Uno de cada 600 niños puede nacer con síndrome de Down, también se le conoce como trisonomía 21. Así es, Claudia. Sin embargo, no es impedimento alguno para que la persona pueda desempeñarse de forma normal y, por supuesto, independiente en la sociedad. Veamos. El síndrome de Down no es una enfermedad. En su mayoría, los seres humanos tenemos 46 cromosomas. De dicha cifra, 23 lo recibimos del papá y los otros 23 de la mamá. Sin embargo, por alguna razón, el padre o la madre aporta un cromosoma más, lo que suma a 47. El cromosoma extra pertenece a la pareja número 21 de los cromosomas. Por eso, la situación anómala denominada trisomía 21, término frecuente para denominar el síndrome de Down. Si el síndrome de Down es una alteración genética, la más frecuente de los accidentes genéticos, uno de cada 600 personas puede nacer con síndrome de Down y tienen diferentes características, tanto cognitivas como físicas. Derivado de la cantidad de casos que se registran en Guatemala, hace 19 años nació la Fundación Margarita Tejada, la cual en todo ese tiempo ha atendido más de 3.000 personas con síndrome, a quienes además han introducido el mundo educativo y laboral. La idea es que los programas nos den las herramientas para la inclusión escolar, la inclusión laboral, la inclusión social, deportiva, en todas las áreas. ¿Sí pueden integrarse? Pueden incluirse, pueden integrarse, realmente es abrir oportunidades, cabalmente por eso la campaña Enlázate es lo que busca sensibilizar a la población y que abran oportunidades a las personas con síndrome de Down, que conozcan lo valiosas que son, lo independientes que logran ser y que pueden participar en las diferentes actividades. Precisamente el próximo 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Para ello, la Fundación ha lanzado una campaña denominada Enlázate. Y nosotros hacemos la campaña, el cual es llevar tres cintas de tres colores, el verde que es esa esperanza de sensibilizar, de abrir oportunidades, el rojo que es el amor, usted sabe que el amor realmente mueve montañas y nos abre los ojos hacia dar la oportunidad, y el amarillo que lo caracterizamos como Fundación Margarita Tejada y como síndrome de Down.